Bueno, este pues yo veo que es bueno, hablando de Funes Mori no sé, la verdad sí cambió mucho su su forma de jugar, ya no se deja caer este ahora ya los pases que da hasta los da con más idea este, no sé, no sé un cambio muy bueno el que tuvo Funes Mori ahora sí la trae con él, pues anda de goleador creo que está abajo de del Chaco, del Chaquito este, en goleo, pero le sentó muy bien este inicio de torneo a Funes Mori, y este hablando de que, no sé si tú también tienes la sensación de que sale lesionado Aguirre y se sintió que se hizo chato otra vez el equipo, como que perdió Punch este, entra Verde al Tite y pues como que otra vez empieza a enderezar lo que es el el ataque de Monterrey pero pues la verdad qué bueno que está recobrando este el el tino este Funes Mori pero pues vamos a esperar ahora viene un partido el día de mañana contra Puebla que la verdad va a ser un partidazo este ya no es el Pueblita de hecho antes cuando se le gana a San Luis de hecho a San Luis también se le complicaba mucho Monterrey y saca los tres puntos Querétaro la verdad yo lo veo como para la liga de expansión o sea no realmente muy triste el nivel de lo que Querétaro es darle confianza y ganarle pero es lo que comentaba ahorita sin quitarte el tema te llega a ganar un Querétaro y no mames o sea como putas te va a ganar el Querétaro le ganas y es normal que le hayas ganado al Querétaro o sea te sirve para escalar puntos porque lo que pasa en el campo es la minoría del cagadal que traen dale confianza no pues es que Monterrey está haciendo lo que debe de hacer ganarle a los que debe de ganar o sea también si fuera en América fuera bueno o sea si fuera un equipo además de jerarquía vaya pues ahí es donde te queda la duda de que puede ser un empate puede ser no sé algo complicado pero pero no o sea Monterrey está hay que ganarle a este se le gana se le gana a este también bueno o sea ahora con Puebla ahí sí lo quiero ver porque Puebla con Larcamón la verdad que juega muy bien mira que Cruz Azul lo puso en predicamentos y este iba perdiendo le dio la vuelta y lo empató y estuvo muy bueno el partido eh también lo que no se nos debe de pasar de que Monterrey tiene muchos lesionados o sea eso es lo rescatable de que Monterrey está rescatando muchos puntos teniendo el plantel armado y este no sé si como lo platicabas ahorita de que eso también afecte a a que con Bucetich no ha repetido el mismo el mismo once este este no tenga su forma de jugar definido no pueda definirla porque no tiene el plantel completo porque pues claro todos tienen diferentes funciones como Aguirre te digo si tuviera Aguirre el planteamiento o sea cambiaría mucho porque los jugadores te aportan cosas diferentes es muy claro que las lesiones tu plan de trabajo te lo cambian brutalmente o sea lo de lo de Yoao ya lo hablamos antes del tema o sea es algo muy cabrón porque era muy evidente que no teníamos punta izquierda no teníamos lado izquierdo y va así lo lo traen y sucede lo que ya lo que ya todos sabemos Aguirre desde la pretemporada lo empieza a saber y cae con el pie derecho ahí va el del pan este y y vuelve a pasar esto de la lesión que lo iba hasta cierto punto no sé a veces decía me noté que no hay que no hay que analizar de más porque después nos empezamos a volver locos creo que a este rollo por ejemplo de la baja del juego de Vegas pesa mucho de que Andrada no está en la portería y veo yo muy diferente a Mochis ahora que a Moreno lo lo ponen en la central ese recargar la línea ese sacar la pelota controlada ese sonificado es un portero con cualidades al menos a mi ver muy muy del de antaño muy de muy de las antiguas de ese jugador que juega con los tres abajo de los tres postes perdón el Mochis y Andrada si era un libero más no tocábamos con Orlando el tema de programas anteriores o sea un central un portero que en muchos momentos del partido era un central más y con Mochis no y te modifica esas cosas mínimas vuelvo a lo mismo a lo mejor uno se mete de más en las cosas pero son cosas mínimas que Monterrey tiene que ir modificando sobre la marcha o el cuerpo tiene que ir modificando sobre la marcha que al final y al cabo vuelven a cambiar un mecanismo y han sabido con resultados a lo mejor no del todo con funcionamiento pero sí con contundencia ir sabiendo sobre la marcha modificar eso yo le tomo mucho valor y mucha importancia a este pequeño liderato general por el simple hecho que con personas muy claves en tu titular este tienes el equipo ahí o sea haber sumado nueve puntos de doce sin dejar de lado la chingadera que nos hacen en Torreón pero es muy bueno dicen que la mejor manera de de ir mejorando y de ir modificando es sumando este y yo veo en eso Monterrey espero tener una línea de ascendencia yo veo muy difícil ya pensando en frío que que quiera uno que te vaya a salir a proponer todos los juegos o todos los juegos que los jueguen a madres creo yo este torneo ojo este torneo para mí un torneo normal como los de siempre un equipo como Monterrey y una nómina como Monterrey siempre se tiene que ir a proponer a donde juegue la exigencia es tal cual a Monterrey ahora con tantas lesiones y con el trajín de un chingo de juegos en un lapso muy corto creo que tiene que ser uno mucho más cerebral y tener o sea manejar muy bien las cargas de trabajo sucede lo de exención que no me vas a mentir o sea yo si alguien tengo miedo que se nos lesione porque Monterrey no tiene otro igual es el Paraguay y empezamos y ver y que la rodilla y que el tobillo y que la madre y todos y nagando y la madre es una chulada de personas le mandas un mensaje en el listo al cabrón como anda si no estoy todo bien fue la más preventiva y la madre o sea te contestan las cosas quiero yo o sea entramos en esa tela de duda de que puta otro más otro lesionado pero bien o sea en términos generales bien a ver o sea hasta aquí sacar eso lo de mañana como lo comentas tú es un golpe si se llega a lograr es un golpe contundente de para qué estamos en la liga ahora sí puedo decir que si es un parámetro con el que nos estamos midiendo o sea para